Bueno, vamos a dar inicio a la segunda mesa donde el doctor Hugo Moreno nos va a presentar su libro titulado Cultura Escolar y Cultura Juvenil violencias en las instituciones escolares perdón, ese es el nombre de la ponencia el nombre del título es Quieto, Atento y Obediente violencias simbólicas entre adultos y jóvenes en las escuelas secundarias del Distrito Federal el doctor Hugo Moreno Hernández es profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es doctor en Ciencias Sociales y Políticas con experiencia en investigación sobre jóvenes pandilleros escritor de narrativa y poesía con cinco libros de cuento tres poemarios publicados en lulu.com dos libros de narrativa en el mismo sitio redactor de dos novelas y una novela corta para niños es también ha escrito en la revista cultural independiente El Chiquihuiti y colaborador de distintos medios culturales y impresos sus especialidades son en investigación cualitativa sobre violencia juvenil filosofía de Frédéric Nietzsche, Michel Foucault y Gilles Deleuze creación literaria, edición, sociología, teoría social, política y metodología cualitativa Adelante Buenas tardes Pues primero muchas gracias a José Antonio por la invitación a participar en el equipo de investigación que siempre fueron reuniones bastante estimulantes bastante conflictivas pero logramos reconocer maneras de tramitar nuestros conflictos algunas veces echando a miembros del equipo que son a veces las mejores maneras y otras que dieron un resultado en realidad estos textos tienen como principal resultado no ponernos de acuerdo y que fue así de bueno, cada quien como que todo iba a quedar en los resultados en una lectura de resultados de la investigación pero a José Antonio se le ocurrió que era importante que cada quien escribiera algo desde su perspectiva y desde su trayectoria de investigación entonces bueno ese reto me llevó a pensar cómo acercarme a un fenómeno que yo en realidad no conocía que no había investigado y que no había trabajado sobre la escuela como institución y como lugar como un lugar social y empiezo bueno, para entrar como en cuál fue la disyuntiva en la que empecé a observar los datos hace poco, hace un año o menos de un año tuve una experiencia laboral en la Universidad Pedagógica Nacional y en una maestría que tenía un nombre un tanto largo que es maestría gestión de la convivencia en la escuela violencia, derechos humanos y cultura de paz en una discusión con la coordinadora del programa a ella se le ocurrió decir que lo que nosotros veíamos o debíamos observar eran estudiantes no jóvenes y de ahí empieza como el conflicto que yo identifico claramente en los datos que nos va reportando la investigación todo empieza con la idea de conflicto más que de violencia y asumiendo que la violencia es siempre un síntoma de cómo se tramitan los conflictos y había asumimos una visión desde François Dubet y yo empecé a pensar en una experiencia escolar frente a una experiencia juvenil que si vamos como a la historia de la juventud o de cómo se va construyendo la idea de juventud o desde los jóvenes escuela y juventud tienen un son un fenómeno simultáneo ¿no? aparece como una simultaneidad obviamente hoy en nuestros días no es no es así hay jóvenes que no están escolarizados y viven una experiencia juvenil pero pensando en cómo se constituyó la institución escolar hermana gemela de la cárcel y de de otras instituciones de encierro en donde se unidimensionaliza al sujeto que está ahí en este caso estudiante y con esas cualidades que es quieto atento y obediente esas eran las necesidades de esta institución y frente a estudiantes que son jóvenes me parece que lo que siempre aparece incluso en esta misma experiencia laboral y con algunas otras experiencias que he tenido con profesores de secundaria lo que sucede es lo que yo llamo siempre el espanto los profesores se espantan con las nuevas con nuevas formas o con aparentes formas nuevas con que los jóvenes empiezan a tramitar sus conflictos los conflictos entre ellos y a habitar de maneras muy distintas el salón de clase la escuela el ciberespacio otra serie de lugares de territorios que a veces para los adultos están vedados o simplemente por el uso que comentan por ejemplo las tabletas las tabletas no solamente son una herramienta los teléfonos celulares la propia red no son herramientas son lugares son territorios en donde incluso la idea de herramientas se evapora algo que era que a mí me pareció patente desde el principio que surgió que que estaba así como efervescente y como esta burbujas en el fango en los grupos de enfoque al principio y ya no sé porque no lo exploramos tanto pero si surge también de alguna manera en los datos cualitativos es que el asunto académico el asunto de para qué ir a la escuela en ese de a qué voy a la escuela y cómo voy a la escuela lo académico era lateral si no es que inexistente o sea los chicos no iban a la escuela o decían que iban a la escuela no para aprender y de repente se acordaban ah bueno y me dice mi mamá que para aprender que algo tengo que ser en la vida que ser en la vida no creo que lo tuvieran tan claro porque ellos entienden esta posición de ser asumidos como sujetos de futuro y no sujetos de presente es decir como el puro proceso y es una de las lo voy a decir de esta manera quizás sea arrogante pero es una de las apuestas que yo hice y de las aportaciones que yo presento es asumir en los estudiantes esta capacidad de agencia es decir desde la perspectiva de estudios de juventud y no desde la perspectiva de estudios o de investigación más que tendrá que ver con la escuela como institución y sus relaciones de ahí que cuando les preguntaban a qué iban o cómo era un día normal en la escuela ni siquiera que iban cómo era un día normal lo que surgía eran todos estos procesos de socialidad un proceso de horizontalidad en donde vaya ahora que decía Úrsula esto del sujeto violento y y Claudia del sujeto frágil yo no consideraría que hay como un sujeto violento un sujeto frágil sino una serie de relaciones que permiten que la violencia no se resuelva a través de los mecanismos que ellos mismos descubren todos sus relatos desde una visión adulta son violentos son pero de terror yo recuerdo la mirada de uno de los coordinadores de los grupos de enfoque que además le tocó un grupo de enfoque con muchachas de secundaria y nos comentaban bueno es que además él tiene dos hijas en esa edad la cara era de espanto el espanto porque además resultaba que las niñas tramitaban sus sus conflictos de manera menos simbólica por ejemplo los jóvenes los chavos tenían lo que algunos llamaban las arenas espacios específicos fuera de la escuela donde iban a pelear ya normados por ellos mismos las chicas no las valían madre y se iban en el baño en los patios en todos lados y ahí también hay una posición que bueno ya no hay mucho mucho este tiempo y mucho espacio pero también la nueva posición que va subiendo la mujer en estos espacios escolares no las jóvenes y todos estos procesos de socialidad que van ocupando los intersticios los lugares oscuros los lugares húmedos esos lugares donde la mirada adulta por más que trata de llegar no puede que van obviamente desde el cuerpo lo que preguntaba Enrique sobre el uniforme hay un territorio inicial de los jóvenes que es el cuerpo y ante una escuela que por muchas circunstancias necesita el uniforme necesita uniformar aunque nos decían yo me quedé sorprendido cuando nos dijeron en las autoridades de la SEP que no hay la SEP no reglamenta el uniforme o sea las escuelas los niños no tendrían por qué ir uniformados a las escuelas pero son acuerdos entre la propia escuela y los padres de familia o ya como como decirlo un uso y una costumbre de esta sociedad que necesita que sus jóvenes estén sometidos a un espacio de protección que eso también es claro y uno de los grandes descubrimientos es eso que si la escuela sigue siendo un espacio de protección para los jóvenes pero en donde se les aparentemente se les aplasta si hay una una serie de narrativas de la queja una serie de narrativas del más que queja del señalar pero dentro de todo esto que es toda esta agresividad toda esta violencia que va surgiendo había una clara emoción una clara fascinación de estar en la escuela y estar con los otros de generar relaciones horizontales con los otros y de descubrir las diferencias ¿no? quienes no son nosotros y no era solamente con respecto a los profesores o a las autoridades sino también respecto a esos otros que no tenían como es lo que decían los jefes de grupo los soplones los que que no que se vinculaban o que se alineaban con la autoridad vertical ¿no? y que permitían entrar a la autoridad vertical a a esta tramitación de los conflictos de los jóvenes que entonces aparecían los adultos y el adulto más problemático en en estas relaciones de la escuela el adulto más problemático no es no es el profesor no es el no es el 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 prefecto que está gritando a cada rato tú métete tú el uniforme eh y había perfectos con con actitudes más más interesantes ¿no? acercarse llamar por el nombre jalarlo eh ni siquiera eso eran los padres ¿no? los padres se convertían en en el fenómeno más en el en el adulto más problemático porque restaba autoridad una una autoridad que la que los de los profesores que es una autoridad yo le llamo una autoridad indolente una autoridad floja una autoridad fofa porque siguen siendo autoridad o siguen asumiendo un estatuto de autoridad pero se han quedado ellos mismos sin herramientas para ejercer esa autoridad como todo este asunto de los derechos de los jóvenes que si tienen derechos humanos que si no que si cómo se gestionan que si el profesor tiene o no tiene derechos humanos el adulto que revienta esto es el padre y ahí viene esta idea del sujeto frágil el sujeto violento pensando en esta violencia social que envuelva que envuelva la escuela habría que observar este mismo estudio en situaciones más complejas más complejas que el distrito federal con toda la complejidad que tiene el distrito federal pero pensando en Tamaulipas cuando estábamos haciendo el estudio en ese momento porque había una demanda una demanda comprensible por parte de la institución sobre comprender la verdadera la verdadera dimensión de la violencia que se estaba poniendo sobre la mesa y nos toca en ese momento el asunto de Tamaulipas de los chicos estos que le hacen poste a otro era clásico el poste bueno si no te hiciera un poste entonces no pertenecías a ningún grupo eras como un paria no sé entonces hicieron poste y desafortunadamente el chico muere y se empieza a hablar de bullying y era como se empieza a hablar de bullying en una entidad en Tamaulipas en donde los problemas de violencia en donde los problemas de que que los chicos de secundaria empiezan a alconear para ganarse un celular y mil pesos a la semana o sea problemas de enorme complejidad fuera de la escuela haciendo ver a la escuela como un lugar de enorme violencia en donde los jóvenes están desprotegidos brutalmente es decir casi casi pueden morir en cualquier momento como estas películas en el Bronx en donde lo peor que podía pasar es entrar a la escuela empezábamos bajo ese bajo ese influjo porque nos tocó justo a la mitad a la mitad del estudio creo que estábamos terminando o íbamos a iniciar los grupos de enfoque un asunto así y aún así en los grupos de enfoque estando tan efervescente el tema el bullying como tal no salía no salía y cuando de repente alguien lo mencionaba por ahí y se preguntaba bueno y define el bullying empezaban a definir el bullying porque además empezaban como a recitar como la clase como de esto de A más B y se les transformaba el rostro a los chavos diciendo yo soy el buleador porque bajo las circunstancias y bajo las definiciones y bajo los discursos que se estaban dando los chicos eran buleadores todos eran victimarios todos eran culpables y eso también dejaba ver como ellos mismos en sus procesos de gestión de sus conflictos encontraban quienes eran los más vulnerables y algunos hacían se preguntaban cómo ayudar a este o cómo protegerlo de los más gandallas había quienes eran más activos había quienes decían bueno es que no se debe dejar el problema es que se deja el problema es algo que permite y algo que discutíamos mucho con Marta que a mí me gustaba mucho es esta idea del autocuidado pero qué está pasando también con las educaciones no escolares con esta generación de padres que no sé supongo que no estamos todavía en ese proceso pero hay una este comediante estadounidense Chris Rock negro que en una nota dice jamás vuelvo a una universidad jamás vuelvo a dar a dar una plática o una charla o algo en una universidad porque no aguantan nada todo todo les ofende y una en una universidad inglesa una feminista estas clásicas activista la sociedad de alumnos de la universidad evitó que dieran su su conferencia porque iba a ser estresante para los estudiantes este digamos hay una sobre podría aparecer una sobreprotección desde ciertos lugares de la que tendrá que ver con un montón de discursos en donde los sujetos jóvenes o los sujetos juveniles se convierten en algo todavía cada vez más vulnerable o aparentemente más vulnerable y entonces se generan sujetos frágiles sujetos que no tienen la posibilidad de hacer caparazón de protegerse frente a quienes tienen la capacidad de observar quienes quienes el 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 más débil o a quien se le puede cargar la mano en esta idea de la 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 del del conflicto es donde de manera horizontal o entre pares es donde más donde más complejo se hace todo este trabajo que hizo Úrsula sobre los reglamentos las normas las estos de gestión que que todo tiene que ver con como bueno somos cristianos como los diez mandamientos no 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 y era de bueno a ustedes les preguntan cómo va a ser el reglamento sí pero ya sí pero ya está dicho cómo ellos mismos dicen para qué nos peleamos y para qué nos ponemos en conflicto con el profesor pues le decimos sí ese no pero los profesores están en tienes que ahora ahora tienes que gestionar la convivencia ahora tienes que evitar el conflicto ahora tienes que protegerlos a todos de sí mismos ahora sí los tienes que encadenar bajo una lógica de evitar la violencia porque la escuela es violenta ya lo hemos visto todo el mundo nos dice que la escuela es violenta entonces cómo evitar la violencia y el problema es que no tienen ninguna herramienta para hacerlo pero inciden inciden y entonces está llamar más a los papás ir más a mandar más a la coordinación esto de las segregaciones que los mandan a descansar a su casa que de repente sí es una las suspensiones de repente eso es muy doloroso para ellos porque tienen que aguantar a la mamá tienen que aguantar al papá tienen que aguantar a los hermanos tienen que aguantar al abuelito tienen que aguantar el no descubrir qué hacer y eso salió mucho en los grupos de enfoque y en la encuesta la casa es dolorosa para ellos es dolorosa en muchos sentidos porque es aburrida porque los ponen a hacer cosas que no les gusta y porque tampoco les preguntan qué desean pero en la escuela por lo menos tienen cómplices tienen cómplices para hacer lo que se les antoja en la casa no pues ahí la vigilancia está o de repente no tienen nada era interesante cuando presentamos los datos el temor que tenía la institución de que la interpretación que iban a hacer los medios de estos datos afortunadamente se fueron por el dato de que más del 80% de los niños les pegan en su casa bueno también toman ese tipo de decisiones pero tiene que ver con esta posibilidad esta socialidad es una socialidad que sucede incluso a costa de la socialización ¿no? de animo la institución escolar es una institución de socialización y eso les cae porque ese es su diseño y para eso está también no hay que dejar de ver eso tiene esa función pero lo importante para ellos es la socialidad hacer amigos tener amigos tener con quien platicar con quien hablar con quien pelearse con quien disgustarse todo esto pero en la medida que todo eso ¿qué hacen? se convierte en una forma de violencia se van se las van convirtiendo en violentos porque algo pasa hay esta idea de François Dubet sobre la desviación tolerada o tolerable y vuelvo al caso del niño que le hicieron el poste eso no es bullying bajo la definición policiaca de la SEB y de la Secretaría de Educación de Seguridad Pública es un ritual es una forma de pertenencia significa muchas otras cosas y lo que hace la maestra de alguna manera que es estar en el salón no viendo no observando tiene que ver con esta desviación tolerar o tolerar esa desviación en la medida que reconoce que no hay una violencia que lleve directamente al daño el problema es que llevó a la muerte del chico y de ahí se desprendieron una serie de circunstancias en donde ahora pues no se tolera ninguna desviación y en eso no toleran ninguna desviación los chicos van buscando ser más subterráneos buscando los lugares todavía más húmedos y más complejos más complicados y muchos de los lugares pues no quedan en la escuela y de ahí como decía una de las porque de repente parecía que la escuela era con este discurso que si era como hermana gemela de la cárcel pues era algo así brutal es un lugar de encierro pero una de las cosas que nos salió o por lo menos que yo entendí es que la escuela es el lugar más seguro en el que están los chicos hoy mucho más seguro que su casa en muchos casos obviamente más seguro que la calle y tendrá que ver también en dónde está esta escuela ahora que he tenido la oportunidad de trabajar con maestros de distintas partes del Estado de México que el Estado de México tiene una complejidad territorial interesantísima conflictos de escuelas en donde son migrantes indígenas donde hay problemas de narcotráfico donde hay problemas de consumo de drogas de venta dentro de las escuelas que se asumen o que de repente parecieron que son problemas que la escuela te debería resolver y bueno hablar de muchos otros de muchos otros problemas pero la escuela es el lugar más incluso en esos espacios o mucho más en esos lugares la escuela se convierte en el lugar donde como decían menos peligro corren con los chicos y es una conclusión que teníamos creo que lo dijo bien Úrsula ya perdimos por muchas circunstancias no solamente por la violencia social sino también por la manera en que el Estado gestiona los territorios los espacios públicos porque si se iluminaran todos los parques si estuvieran iluminados los parques hasta 24 horas del día donde los jóvenes pudieran irse a echar una chela un porrito tener sexo con cierta protección esos lugares estarían vivos y hasta se podría hacer que los jóvenes se apropiaran de esos lugares pero como se convierten en lugares en donde incluso caminar se puede convertir en un delito o sea no es solamente la violencia social la que ha generado esta pérdida de espacios sino el simple hecho de no poder echar una chela en un en un parque ya o sea está mandándote a lugares más complejos entonces bueno creo que es una de las de los descubrimientos o sí yo lo pensaría como un descubrimiento importante porque no es una la investigación no es un no solamente es una señalamiento ni una fustigación sobre la institución ¿no? la institución tiene que cumplir un papel ¿no? necesita pues no sé si reformas porque eso ya es hasta de urticaria ¿no? pero necesita cambios cambios importantes que nosotros podemos hacer ¿no? es decir darle un giro total acabar con las materias permitir que los chicos elijan este tengan injerencia en la elección de la currícula que estos talleres de 200 mil horas sean talleres que sean importantes es más que la que la escuela dure menos tiempo que sea abierta para un montón de cosas podemos decir pero la realidad es que hay una hay una materialidad sobre la cual se tendría que trabajar y una de las cosas que es muy clara para los profesores es ¿cómo tratar a estos jóvenes? que no son solamente estudiantes en una entrevista que hice a una un grupo una entrevista grupal con estudiantes de esta maestría que les digo de la primera generación una de las maestras de secundaria empezó a narrar su experiencia lo que había cómo le había servido esta idea de la gestión de la convivencia de la idea de los derechos humanos porque es complicado que los profesores entiendan que que los derechos que ellos son tienen una relación con los derechos humanos distinta en cuanto son funcionarios públicos pero que también tienen derechos humanos y dijo algo que a mí me pareció fundamental en términos de la relación con los estudiantes y dice yo entendí y es muy sencillo que los chicos lo que quieren ser es escuchados ser realmente escuchados entablar un diálogo con ellos porque ellos están en un momento en el que quieren decir muchas cosas no importa si las cosas son correctas o incorrectas quieren decir muchas cosas entonces si no hay si no hay una posibilidad de diálogo de abrir el diálogo y de hacer de la voz otro territorio en que los chicos puedan habitar dentro de las escuelas pues seguirán buscando estos espacios cada vez más oscuros cada vez más complicados siendo quizá demasiado fácil preguntarles pero bueno eso como decían hace rato también es complicado cambiarles 30 años de práctica docente a las personas también también si nos ponemos reeducadores hay que entender los peligros que significa ponernos reeducadores y bueno con esto termino muchas gracias gracias aplausos gracias gracias